Yo quiero ser el guardián de las nubes para llevar el agua a las piernas secas Yo quiero ser el gran pintor de estrellas para que la noche sea más bella Quiero tejer maravillas, desinventar las cadenas, cambiar la dirección de la tierra Eso es lo que yo quiero ser Quiero ser bombero que apague el fuego de todas las armas de todas las guerras Y el cerrajero que fabrique la llave, que limpia la tierra en sus cadenas Quiero tejer maravillas, desinventar las cadenas, cambiar la dirección de la tierra Eso es lo que yo quiero ser ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.